Mi nombre es Jonathan Morai y esto es un repaso de los medios para dar información sobre la reunión informativa 2024 sobre la temporada respiratoria. Tenemos expertos que van a dar información sobre la temporada, hablando más sobre vacunas y también medidas de prevención. Y vamos a tomar una pregunta a la vez. Así que si quiere hacer preguntas de seguimiento, vamos a tomarlos en consideración cuando ya todos hayan tenido la oportunidad de hacer sus preguntas. Vamos a pedirle que apaguen su audio y por favor usen la función de levantar la mano si quiere ser añadido a la lista para hacer preguntas. Y también mencionen su afiliación con los medios. Si no incluye su afiliación a los medios, no se le va a permitir añadir desafortunadamente y va a tener que unirse a la transmisión en vivo por YouTube. Así que por favor, por favor, incluya la afiliación de sus medios en su nombre. Y nuevamente, si no está con los medios, por favor use el enlace de YouTube que fue añadido con el mensaje de consejería. Y vamos a estar hablando sobre este reporte informativo. Así que muchísimas gracias por su paciencia. Y si tiene problemas de audio y quiere hacer una pregunta, siéntese libre de ponerlo en el chat. Y estoy más que dispuesto de hacer la pregunta por parte suya. Para beneficio de nuestros intérpretes de lenguaje de señas y también intérpretes de español, se le pide a todos los oradores de que por favor hable lo más despacio posible. También una grabación de este reporte informativo va a ser disponible. La grabación va a estar disponible en el sitio web una vez de que se haya concluido esta reunión. Así que este enlace de YouTube se va a convertir en la grabación. Así que ahora voy a ceder la voz al doctor Paul Sislak. Hola, buenos días. Soy el doctor Paul Sislak y soy el director médico de enfermedades transmisibles en Inmunizaciones de la Autoridad Sanitaria de Oregon. Gracias por venir. Hoy me acompaña una colega de Kaiser Permanente, nos va a sacar Kathy Sharpsa, jefa de enfermedades infecciosas. Hablaremos de lo que se espera durante la temporada de virus respiratorio 2023-2024, los últimos avances en el mundo de las vacunas, de algunas nuevas orientaciones de OHA, que está compartiendo con los proveedores de atención sanitaria de lo que la gente puede hacer para protegerse, proteger a los que rodean del COVID-19, la gripe y el virus respiratorio sin citar o BRS. Y responderemos sus preguntas durante la parte de preguntas y respuestas de esta reunión formativa para los medios de comunicación. Puede que algunos de ustedes recuerden una conferencia de prensa similar que tuvimos al principio del mes pasado, en diciembre, donde el doctor Dean Steer, responsable estatal de salud, se unió a los socios clínicos de la OHSU Providencia Legacy para pedir a las personas de Oregon su ayuda con la gestión de una oleada de virus respiratorios que desbordó nuestros hospitales. La oleada provocó una declaración de emergencia por parte de la gobernadora de Oregon y obligó a los hospitales a poner en marcha normas de atención en crisis para poder ajustar las prácticas de atención del paciente y aliviar los importantes problemas de capacidad del personal. En este momento, estamos en un lugar distinto. En mayo vimos el fin de la emergencia de salud pública federal, lo que nos llevó a levantar los requisitos de máscaras y vacunas restantes. Actualizamos las guías que habían recomendado el aislamiento de cinco días tras la infección de COVID para aconsejar permanecer casa hasta que la fiebre durante, que no haya fiebre durante 24 horas y síntomas mejoren. Evitar el contacto con las personas con alto riesgo de enfermedad grave y considerar el mascaramiento durante 10 días. Cambiamos la forma de monitorear e informar sobre la COVID-19 para reflejar cómo lo hacemos, cómo hemos hecho para la gripe. Aunque la transmisión de COVID-19 continuó, según nuestros datos de vigilancia de las aguas, las hospitalizaciones y la positividad de las pruebas de COVID disminuyeron significativamente durante el verano. Además, la actividad de la gripe y BRS acabó disminuyendo, como ocurre cada primavera tras un pico a finales de invierno. COVID-19 ha estado asperitando a muchas personas que la gripe y el BRS, por lo que debemos de esperar que la oleada de hospitalizaciones por los virus respiratorios sean peores. La sobrecarga de la capacidad hospitalitaria será un problema en todo el país, quizás más en Oregon, donde además tenemos el reto de contar con relativamente pocas camas hospitalitarias per cápita. Desde finales de mayo hemos visto un aumento constante de la positividad de la prueba de COVID-19. Ha pasado de un mínimo de 4.3% el 27 de mayo a alrededor de 15% el 16 de septiembre. También hemos visto duplicarse el número de pacientes hospitalizados con COVID-19 en Oregon de 106 el 21 de junio a 2.19 el 19 de septiembre. Y aunque la actividad de la gripe y BRS siguen siendo baja, esperamos que aumente como es habitual durante el otoño, con la vuelta de los estudiantes a clases y la gente que se dirige al interior para escapar de las temperaturas más frías y reunirse durante las vacaciones. La vacuna es la mejor forma de protegerse contra la infección y las hospitalizaciones por virus respiratorios. La semana pasada, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, ACIP, por sus siglas en inglés, votó a favor de recomendar las vacunas actualizadas de COVID-19 para la temporada de virus respiratorios 2023-2024. Están diseñados para proteger contra los sublinajes XBB de la variante Omicron, que representa más del 95% de las variantes de virus circulantes en Estados Unidos. CDC recomienda que todas las personas a partir de los seis meses de edad reciban las vacunas de COVID-19 actualizadas para protegerse contra los resultados potenciales graves de la enfermedad COVID-19 este otoño e invierno, incluida la hospitalización y la muerte. Las vacunas COVID-19 también reducen la posibilidad de tener COVID-19 largo. Muchos factores afectan el momento exacto de la llegada de las vacunas a Oregon y el resto del país, pero esperamos que los proveedores de atención sanitaria y las farmacias empiecen a programar las vacunas contra el COVID-19 en las próximas semanas. Es importante recordar de que uno de los principales objetivos de la vacunación es ampliar la inmunidad, aunque las fórmulas de las vacunas no se ajustan perfectamente a los virus que circulan en la actualidad. Por eso es que todos los años hemos seguido recomendando carecidamente los vacunas contra la gripe, incluso cuando la eficiencia ha rondado el 50%. Además, si se ha vacunado contra la gripe, tiene menos posibilidades de sufrir una enfermedad gripal grave o ser hospitalizados. En el frente de BRS, se espera que una nueva inmunización con anticuerpos monoclonales contra BRS para bebés y niños pequeños, llamada NIRCE-VMAP, esté disponible comercialmente para los proveedores de atención sanitaria inscritos en el programa de vacunas para los niños a final de este otoño. Estamos vigilando de cerca la actividad BRS y la comunicaremos a los socios locales de salud pública y atención sanitaria cuando veamos un repunte antes del inicio de la temporada para orientar la administración del NIRCE-VMAP a los bebés. Una nueva vacuna contra BRS para los adultos mayores de 60 años está disponible en el mercado comercial desde hace varias semanas porque las personas deben consultar con su plan de seguro para asegurarse de que la vacuna contra BRS está cubierta. CDC no ha anunciado un calendario sobre cuándo llegarán las nuevas vacunas. Los programas de vacunación patrocinados por estados como el programa de acceso a vacunas de Oregon que proporciona vacunas gratuitas a los niños y adultos que cumplen los requisitos. Los planes de seguros cubrirán las vacunas de COVID-19 contra la gripe cuando estén disponibles. La ley de asistencia accesible exige a las aseguradoras que cubran la mayoría de las vacunas recomendadas por ACIP sin compartir costos copagos o deducibles. Las personas pueden obtener las vacunas COVID-19 contra la gripe poniéndose en contacto con su plan de salud proveedor de atención médica, clínica de salud pública del condado o centro federal calificado FQHC. También pueden buscar una clínica por código postal visitando vaccinefinder.org o llamando al 2-1-1 o visitando 2-1-1-info.org. Recuerde que existen tratamientos antivirales contra la gripe para el COVID-19 y las personas cuantos riesgos deben planificar esa prueba y si es positivo iniciar la terapia antiviral con plenitud en caso de desarrollo en una enfermedad respiratoria. Por último, algunas actualizaciones sobre las máscaras. A lo largo de la pandemia, el uso de máscaras por parte de la comunidad fue una de las diversas intervenciones no farmacéuticas que en conjunto frenaron la propagación de SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad COVID-19. Creemos que la transmisión del COVID-19 habría sido mucho mayor si no hubiera llevado a cabo estas intervenciones. El 3 de abril de 2023, después de que Oregon cubriera varios criterios que indicaban una disminución del impacto del COVID-19 en el estado, OHA levantó la norma administrativa de Oregon 363-019-1011 que exigía el uso de máscaras en los centros sanitarios. OHA no tiene planes de restablecer esta regla. Pero, sin embargo, la temporada en virus respiratoria de 2023-2024, la agencia está recomendando carecidamente el uso de máscaras en los entornos sanitarios que atienden a pacientes con mayor riesgo de enfermedad grave y hospitalización. No se trata de una nueva orientación, sino que una orientación existente de la que OHA es que se publicó en abril y sigue siendo pertinente e importante en esta temporada de enfermedades respiratorias. También estamos recomendando encarecidamente el esmascaramiento continuo de los entornos de atención médico para las personas que no están vacunadas con sistemas inmunológicos comprometidos o con condiciones de salud subyacentes que tienen 65 años o más y viven con otras personas con alto riesgo de enfermedad grave. Gracias. Ahora pasaré al micrófono a la doctora Sharp para que pueda presentar sus observaciones. Genial, ¿me pueden escuchar bien? Sí, ahora sí lo puedo escuchar. Ok, genial, gracias. Quiero decir gracias a la doctora Shilak por tenerme aquí hoy. Primeramente, antes de iniciar, aprecio mucho al doctor Shilak con su buen resumen y voy a tratar de tener mis comentarios breves y recalcar la información. Solo quiero hacer eco de lo que el doctor Shilak había mencionado sobre la importancia de tomar la temporada respiratoria. seriamente, aun cuando ha tomado las vacunas de la gripe, el COVID, los RSV, a las mismas, eso puede estresar el sistema sanitario que ya está muy frágil. Y hay herramientas importantes que están disponibles para protegerse a nosotros mismos, miembros de la familia y miembros de la comunidad, contra estas enfermedades respiratorias. Doctor Shilak había mencionado nuevas vacunas y nuevos productos disponibles para RSV. Así que, brevemente, quiero recalcar algunas de las formas que están disponibles para estas vacunas. Así que, primeramente, queremos empezar con la vacuna contra la gripe. Creo que la comunidad bajo estima la significancia del virus de influencia. Y recordar a los individuos de que el año pasado se estimó de que la gripe estaba responsable de 58 mil muertos relacionados en los Estados Unidos. Y la vacuna contra la gripe es actualizado cada temporada. Así que es importante recibir una vacuna actualizada para aquellos que tienen seis meses y más edad. Para empezar, el año pasado solo 15, 50 por ciento de personas de Oregon eligieron de ponerse la vacuna. Así que les inculco de que las personas que sean elegibles de que puedan actualizar sus vacunas esta temporada y también cada temporada. Proseguir con la vacuna contra el COVID. Es solo para educar que la vacuna de COVID esta temporada no necesariamente es considerado es un reenfuerzo, sino que es una nueva forma reformulada para proteger contra las variantes actuales. Y es bastante importante para la prevención de COVID-19. Así que es importante de enfocar nuestros esfuerzos, de vacunar a los individuos a quienes tienen más riesgo de enfermedades severas y hospitalizadas, especialmente personas de edad, personas que tienen el sistema inmunológico comprometido, pacientes con condiciones médicas crónicas y también mujeres embarazadas. También moviéndolas con RCB. RCB significa el virus secuencial respiratoria que es considerado el virus de temporada. usualmente en sus puntos altos sería otoño a principios de primavera. Así que para las personas en los de tercera edad pueden causar hasta mil hospitalizaciones en los Estados Unidos y es la causa de liderazgo de hospitalizaciones para infantes en los Estados Unidos. Este año tenemos varios productos disponibles. Así que es un año increíble para RCB, para protegernos contra la infección. Así que para individuos 60 y demás edad hay vacunas para proteger contra infección de RCB. También hay vacunas RCB que están disponibles para individuos embarazados y que están en su tercer trimestre. Y como Cislec había mencionado, también hay un antibiótico monoclónico que está disponible para infantes llamado Dorsalabal para proteger contra la infección. Solo para dar una base aquí en Kaiser Permanente, estamos ya administrando las vacunas de la influencia y anticipando las vacunas contra el COVID a principios de la próxima semana. Y se espera de que las vacunas de RCB y también los antibióticos monoclonal que van a estar disponibles para infantes prontamente después. Una pregunta que recibo por ambos de amigos, familias y otros clínicos de qué tipo de temporada respiratoria va a ser, predecir qué tipo de temporada de gripe vamos a tener. Y me gustaría 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 decir con certidumbre qué tipo de temporada respiratoria vamos a tener, pero las bases que usamos sobre lo que ha sucedido en la en el hemisferio sur con este año, el hemisferio sur ha tenido una vacuna. Ha tenido un impacto más notable para niños que no han sido vacunados contra la gripe, que es algo que se espera que pueda suceder aquí en Oregon también. Así que el patrón del COVID no es certible, no se sabe si va a ser un virus de temporada o si va a ser algo que aumente en los meses del verano y del invierno. Pero lo que quiero decir es que hemos tenido un aumento de tres virus a la misma vez y eso es algo que posiblemente puede causar más complicaciones a nuestro sistema de salud que ya ha estado muy estirado. Pero como una doctora, como una madre, como una miembra de la comunidad, es tan desalentador de ver nuestro sistema de cuidado de salud tan sobrecargado durante estas temporadas de sistemas respiratorios. Y así que les inculco a todos los oregonios que usen todas las herramientas disponibles para prevenir las infecciones respiratorias esta temporada debido a que las personas quienes sufren de cáncer y otras condiciones tienen que esperar aún más para poder recibir su atención. Así que sí, muchas gracias, doctora Sheriff. Muchas gracias a doctor Sislak por sus comentarios. Entonces, nuevamente en el recordatorio, si quiere hacer una pregunta, por favor, levante la mano usando la función de Zoom y también asegúrese de apagar su audio si no está haciendo una pregunta o ya terminó de hacer su pregunta. Y también un recordatorio final para nuestros intérpretes y de lenguaje de señas y de español. Por favor, recuerden de hablar un poquito más despacio cuando están haciendo la pregunta o haciendo un comentario. Así que nuevamente, si quiere hacer una pregunta, por favor, use la función de levantar la mano y también uno de nuestros doctores va a responder su pregunta. Y nuevamente voy a tomar preguntas en el chat si le gustaría de que se hiciera una pregunta por parte suyas. Bueno, creo que ya lo cubrimos todo. Ok, creo que lo cubrimos todo. Así que vamos a darle un par de minutos y si hay alguna pregunta, entonces por favor notifíquenme. Voy a darles un recordatorio si tiene una pregunta de seguimiento de que pueda dirigirlo a Dr. Sislak después de esta conferencia o a Dr. Shock, Karen, Kaiser PIO. Me puede enviar un correo electrónico a phd.com comunicaciones a oha.orgon.gov Y vamos a esperar por un minuto más a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Es posiblemente de que el sistema no esté funcionando? Estamos chequeando con Brad para asegurarnos de que los sistemas estén funcionando todavía. Sí, todavía estamos bien. Ok, bueno, no estoy viendo ninguna pregunta en el chat. Nuevamente, siéntese libre de enviarme a cualquier pregunta que pueda direccionar o dirigir a Karen para Dr. Ashar. Y también puedo dirigir cualquier pregunta a Dr. Sislak después de esta conferencia. Y recordarles de que esta grabación va a estar disponible en el enlace de YouTube debido a que esta transmisión ha sido grabada una vez que se complete aquí. Así que con esto vamos a clausurar esta reunión. Quiero agradecer al Dr. Sislak y la Dra. Scharf por la buena información. Quiero agradecer al Dr. Sislak y la Dra. Scharf por la buena información.